Buenas días, noches, tardes, damas y caballeras Bienvenidos a One Night as Flampies 3 Hoy vamos a jugar un juego de terror que es Jugamos el primer episodio hace más de 6 años más o menos, fue hace bastante tiempo Vamos a traer la nostalgia de vuelta, ¿no? Vamos a jugar este juego de terror Que como pueden ver la cara de este tipo, no tranquiliza No, no me relaja Ustedes me dijeron que jugar este juego, ¿ah? Así que yo lo juego porque soy Vuestro humil, sobrevivió hasta las 6 de la mañana Vale Este juego salió por esa época donde los juegos de Hola The fuck Ok, eso no es terrorífico para nada El juego no me dice absolutamente nada Tenemos, a ver, tenemos cámaras por acá Tenemos tres lugares donde poner atención Tenemos un tipo ahí, mirándome con cara de No sé, como que no quiere tener muchos amigos Tenemos las cámaras, a ver que tenemos por acá Vale, aquí estoy yo Tenemos dos posibles entradas donde estoy yo Por el frente y por la derecha Vale Tenemos... Cámara 4, que ese es un portal Cámara 2, cámara 1 Que ese es un jacuzzi de chocolate o algo así Alguien está tomando una... una... un payaso Que a la verdad me encantan los payasos El juego no me está diciendo absolutamente nada Que tengo que hacer O sea... Me imagino que mientras jugamos Vamos a ir descubriendo que... Ok, el tipo se está empezando a mover A ver... ¿Qué es esto? Es el... ¿Qué es eso que está bajando? Ah... ¿Qué es eso? ¿Ve cómo baja? Me congelé Me congelé ¡Oh! Ay... ¿Qué carajo pasó? Vamos, no hay primera sin segunda, ¿ok? Vamos allá Ah... ¡Oh! Tengo una caldera acá Que ayuda a mantener la temperatura Estoy en un lugar que está congelado El polo norte o algo así Y esta caldera me ayuda a estabilizar la temperatura ¡Ah! ¿Por qué el juego no me enseña esas cosas? Tuve que ocupar mi... Mi táctica de educación aquí Está ahí El niño... El niño le vamos a poner el... Oscar El Oscar el niño... Cumpleañero Vale... ¿Qué hacemos por acá? Hay un payaso ahí Eh... No me tranquiliza nada eso Pero bueno, espero que no se mueva el payaso Tenemos dos entradas Vale, vale Vale, el niño ya no está Ok... Tenemos un cactus ahí Ok... Tengo una... Cámara acá Que dice 20k No sé... Ah, ok Con el segundo clic tomo fotos Pues no saberlo ¿Fotos de qué? O sea, exactamente fotos de qué Eh... No sé, pero imagino que eventualmente El juego nos va a decir El juego no me ha dicho nada Tengo que deducir nada más lo que tiene que pasar Pero espero que eso... Ahí está el niño Quizás tengo que tomarle una foto al niño, ¿no? Ahí está A ver, la cámara 5 está justo frente a mí Ahí está Se está moviendo ¿Le puedo tomar una foto? No... Ahí está el niño A ver... Ahí está... Ahí está... Ahí está el Oscar... Oscar el niño cumpleañero Y le tomo la foto... ¡Oh! ¡Oh! Ok, nota mental La cámara me sirve para... Ahuyentar al niño cumpleañero Ok, bueno... Bueno saberlo El juego no me está diciendo nada He tenido que cifrarlo por mi cuenta A ver, tengo que ver dónde está el niño Ahí está, ok, está lejos Está en la habitación de acá Se tiene que venir por acá... Por acá... Se movió... Este lugar me tiene... Intranquilo, ¿eh? Ay... What? What? ¿Le tomo una foto al payaso? ¡Oh! Pero... No... Fotos con flash Dice ahí en el texto Sobrevive hasta las 6 de la mañana ¡Eeeh! Esto estoy tratando de hacer ¡Eeeh! 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 ¡Cállate! Vale, entonces... El payaso se empezó a mover Ahí está el payaso Ah... Ok... Entonces hay que tener cuidado con el niño nomás hasta ahora Ahí está el niño Voy a ponerle ojo al niño Ahí nada... No hay... Hay que ponerle atención a nada más Más que al niño Así que... ¡Es la temperatura! Ahí se movió el niño Es la temperatura Vamos, mantengamos la temperatura arriba Ah... Mantengamos esa temperatura Bien calentita ahí como en Miami, chicos A ver, pongamos atención dónde está el niño El niño se movió ¿Dónde está el niño? Ahí está el niño Ahí está el niño Viene para acá Salió de esa habitación Está caminando por esta Se está acercando el desgraciado El payaso aún no se mueve Bueno saberlo Calentemos los motores Que suba la... Que suba la calentura hermano Que suba la calentura hermano Vale... ¿Dónde está el niño? El niño todavía está ahí Está saludándome Me encanta que por ahora El tipo está como que... Se está moviendo El payaso sigue ahí Bueno saberlo Son recién las 12 de la mañana Ahí está el niño Ahí está el niño Se está asomando A él tengo que tomarle una foto Y luego que... Asustó al niño El payaso va a despertar, ¿no? Ahí está Te estoy vigilando de que se está moviendo Tranquilo Una vez que desaparezca de ahí ¡Pum! Le tomo la foto Pero de hecho Me estoy quedando sin temperatura Maldición Pero no importa, no importa, no importa, no importa, no importa Ahí está todavía el niño Ahí está Ahí está Tengo tiempo, tengo tiempo Le saco la foto Ahí está Ok, y me caliento Le saco la foto y me caliento Y me abrigo, ok Le saco la foto y me abrigo Ahora el payaso se movió, ¿no? Vale, vamos por el payaso Vamos por el payaso El payaso se movió Y dice No fotografías al payaso Ahí está el payaso ¿Y dónde está el niño? Ahí está el niño, ok No hay que tomarle fotos Al payaso entonces O sea, hay que dejar que el payaso me mire nada más Ahí viene el payaso Yo no lo... Yo aquí me quedo yo No me voy a preocupar por un maldito payaso Siempre cuando el niño no está al lado, ¿no? ¿Dónde está el niño? Ahí está el payaso Debe estar justo frente aquí Debe estar ahí el payaso No lo voy a tomar en una foto Y ahí está el niño Ok, el problema Es si el payaso y el niño Se ponen justo frente a mí al mismo tiempo Ahí voy a tener un problema ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué demonios era eso? Ok, ahí está todavía Ahí viene el niño y el payaso Ahí viene el niño y el payaso Ven, vienen juntos Oh, no, vienen juntos Vienen juntos Oh, el payaso viene primero No, el payaso viene primero No, el payaso viene primero No hay problema El payaso viene primero Oh, oh, oh No hay problema No hay problema Efectivamente fácil Porque lo único que hay que hacer es No tomarle una foto Luego aparece un tipo Que se empezó a aparecer de acá Y luego se metió a este portal Y ese portal apareció acá O sea, hay que evitar esta zona Cuando ese tipo Este entrando al portal Hasta ahora Hasta ahora Eso es lo que he entendido Y de eso nada más Me voy a preocupar Vale, el niño se está moviendo Esta parte es fácil Ah, la primera hora Creo que es tranquilita Es relajada Se entiende lo que tengo que hacer Vamos, vamos allá Ah, ok ¿Dónde está el niñito? Ahí está el niñito Se está asomando Se está asomando el niñito What the fuck era eso? ¿Son piernas de algo? Bueno, en fin Ahí viene una vez que desaparece Pum Le toma una foto Tranquilito Suavecito Vamos, acérquete Acérquete Venga para acá Venga para acá Vamos, vamos, vamos Venga para acá Venga conmigo Una de la mañana Pum Fotito Ok Me empiezo a abrigar un poquito Ya le voy agarrando el ritmo A la primera hora por lo menos La primera hora está bien Creo que podemos sobrevivir la primera hora Sin ningún problema Vamos a ver dónde están todos El payaso Se empezó a mover ¿Dónde está el payaso? Ahí viene el payaso, vale Y ahí viene el niño Vale, tranquilo No tengo que hacer nada más esta parte Más que preocuparme de la temperatura De mi cuerpo ¿Ok? Tiene la vela de que suba Que suba, por favor Que suba la temperatura ¿Ok? Vale, ahí viene el payaso ¿Y dónde está el niño? El niño está atrás, todo bien Vale, vale El payaso no hay que hacerle nada entonces Ahí viene el tipo Me voy a calentar la temperatura Me voy a calentar la temperatura entonces Para evitar entrar a esta habitación Cuando el tipo está entrando al portal A ver, aquí está el payaso Ahí viene Ahí viene el niño Que hay que tener cuidado con eso Y viene el tipo del portal Vale, vale Ahí está El payaso creo que ya se fue Ahí está Se fue a su habitación número 6 Vale, hay algo nuevo Ahí está el payaso Se está acercando ¿Dónde está el niño? Ahí viene el niño Está entrando al portal De hecho, calentamos la temperatura Y creo que ya estamos bien Creo que ya estamos bien Ahí está, no ha entrado todavía De hecho, me da tiempo de entrar un poco más De subir la temperatura Ya creo que no estamos bien No me voy a arriesgar, no me voy a arriesgar Vale, el tipo está ahí entrando al portal Oye, ok Mantente alejado dice ahí No tengo que subir Ah, mire, ok El payaso está primero El payaso ya está frente a mí Y se alejó el niño Au, 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 au Ok, ok El payaso estaba ahí Pero Creo que ya se fue el tipo de acá Vale, vale, vale ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está todo el mundo? El payaso no está What the fuck? Ok, nuevo enemigo Nuevo enemigo Ya son las 2 de la mañana Nuevo enemigo Nuevo enemigo Vamos a ver qué hace el nuevo enemigo Vale, vamos a checar dónde están todos Ahí va el payaso Ahí viene el tipo de nuevo El niñito dónde está Ahí viene el niño con el payaso Y hay un nuevo enemigo Que no sé dónde está Au Ese va a aparecer por acá Ese va a aparecer por acá Ahí viene Ahí viene el payaso Y el niño dónde está Tengo que tener cuidado con este Porque me estoy quedando sin temperatura Vamos a subir Sube, sub, sub Jame, 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 jame Jame, jame, jame Jame, 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 jame Y luego Oh Está acá, está acá Ahí está, ahí está A la derecha No, está a la derecha Oh, ok Ok, ahí estaba, ahí estaba Y el niño, el niño Ahí viene el niño, ahí viene el niño Ok, nos hay que entrar al portal ahora Ahí está el niño Ahí no, me tengo que acercar, no me tengo que acercar Ahí viene el niño Ahí viene el niño Vamos a ponerle atención a ese Ahí viene el payaso Aquí no viene nadie Ahí está el niño Me puedo calentar ahora, me puedo calentar Vamos, abrigues, 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 abrigues Son las 2 de la mañana recién Ok Ahí viene el payaso, a ver Hay que tener cuidado con el... No, no, hay que tener cuidado, están los dos juntos ¿Cómo le hago? Están los dos juntos Ok, se fue el payaso Oh, oh, tengo que esperar un poco, están los dos juntos Ok, 1, 2, 3, 4 Ok, ok, el payaso se fue El payaso al parecer se queda poco tiempo ahí Ok, aquí no hay nadie ¿Saben qué? Voy a tirar una cámara porque No lo veo No, no lo vi, no lo vi, pero me la jugué Ahí viene, ahí venía, ahí venía la temperatura A ver cómo está, vamos a la temperatura, vamos Son las 3 AM, son las 3 AM Vamos que se puede, vamos que se puede Está todo tranquilo, está todo tranquilo Las 3 AM, 3 AM, 3 AM, 3 AM, vamos a checar ¿Quién está acá? Ahí viene El niño, ¿dónde está? Ahí viene el niño Este tipo de acá, oh, ok Esperemos que se vaya, el niño está lejos Viene el payaso, hay que ignorar a ese tipo Ahí está, no está, ya no está, no está, no está, no está Ahí está Vale, 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 son las 2 AM, 3 AM, no sé qué hora es No puedo entrar, vale Ahí viene el niño, vale Ahí está el niño, dale, 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 dale Creo que ya puedo entrar, ¿no? Y ahí puedo entrar No, el niño, ¿dónde está? El niño, ¿dónde está? Ahí está el niño, ok, me voy a abrigar Abriguémonos rápido, 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 rápido Tengo que checar la parte de la derecha porque no he visto esa cámara hace bastante tiempo Y me está preocupando eso A ver, a ver, a ver El niño está ahí Ok, no hay nadie acá Igual me la ve jugar No sé si se puede haber metido en este rato No, no estaba Tengo 13 fotos, tengo que guardarlas Vienen los dos, vienen los dos, vienen los dos Vienen los dos, vienen los dos, vienen los dos Se me está agotando la temperatura Se me está agotando la temperatura No, está ahí, pero no importa Chequemos la cámara, chequemos la cámara Está ahí Ahí está Oh, what the? Oh, está, ok Necesito temperatura Oh, no, no, no Me fijé en eso No me fijé You should have stay away Eh, en serio No me fijé No me fijé Me quedé sin temperatura Estaba preocupado del tipo de enfrente Y del tipo de la derecha Ok, vamos nuevamente, vamos, vamos que se puede, vamos que se puede, vamos que se puede Vamos niño, te estoy viendo niño, te estoy viendo tranquilito niño Vamos aparece, vamos, ahí está, pum, fotito se fue Vamos, abriguemos el cuerpo y empezó a aparecer el payaso ahora Ya, 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 estamos bien, tranquilo, tengo todo dominado El payaso es bastante fácil de hecho, no me ha matado ninguna vez Una vez que entendí cómo matarlo, se está arrancando el chiquitito Ok, cada noche es como un ciclo, ¿no? O sea, cada hora es como que se reinicia todo lo que hace un personaje Ahí viene el payaso, el niño donde está, el niño está muy atrás, todo bien El payaso prácticamente no hay que, no hay ni que mirarlo Hay que ignorarlo nada más y solamente estar atento cuando aparezca el niño Porque generalmente no van a estar juntos Al menos por ahora Vale, ese tipo sale de la bañera y entra por ahí Y se mete por acá y luego aparece por acá Vale, va el niño, me voy a abrigar el cuerpo Uy, no me fijé si este tipo ya estaba cerca No me fijé, no me fijé, pero no importa, no importa Creo que esté todo bien Ahí está recién, ahí está recién Ahí va el niño, vale, voy a abrigarme un poco más Aprovechando que tenemos tiempo Abríguese, abríguese, abríguese de las paturras Abríguese de las patitas Abríguese, ahí va entrando el tipo No entro más hasta que se vaya Y ahí viene el payaso, pero no importa Tengo que hacerlo rápido este Porque el payaso se le va a adelantar Ah no, ahí va el payaso más rápido creo A ver, a ver, a ver Ahí entró Ya se fue el payaso, es muy rápido el payaso Y pum, ahora le saco la foto y se fue Y a la izquierda creo que ya está todo bien Ya está todo bien Vamos, llegar hasta las 2 M Se me está haciendo bastante simple Creo que... Eso es bueno, eso es bueno Según yo ya apareció este tipo de acá, ¿no? Ahí está, ahí se está metiendo el desgraciado Ok, ok, ok Ahí va el payaso, ahí va el niño Va, va, va Ahí va el tipo Vale, vamos por la izquierda A tomar un poquito de calor Ya Está, vale El niño dónde está Ahí está el niño Preocupémonos de este Preocupémonos de este nada más Vamos, desaparece Desaparece Desapareció Pum, fotito para ti Pum Este tipo está entrando El niño dónde está, el niño está ahí Este tipo volvió A dónde tenía que estar Vale, ahí va el niño Vale, no tengo que entrar 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 Y puedo entrar ahora Ahí está el niño justo El niño está muy cerca Me voy a preocupar mejor de él El payaso no está Eso es bueno ¡Uy! 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 Ahí está Fotito Pum Ya Me abrigo, me abrigo, me abrigo Hasta el final Creo que puedo abrigarme hasta el 100% Y vamos a ver la puerta de la derecha Vale, vale, vale Vamos a ver dónde está todo el mundo Vale, va llegando este El niño dónde está El niño no lo veo No veo al niño Ahí está Ok, ok, me asusté ¿Dónde está este tipo? Va por ahí Este tipo ya está cerca No, se está acercando un centímetro Me voy a abrigar, 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 abrigar Y si no está el tipo de la derecha Le saco una foto Ahí está Vamos, desaparece Desaparece, por favor Desaparece Vamos Vamos, desaparece Desaparece Desapareció Fotito para ti Tu mejor selfie Y ahora Ese tipo no tiene que entrar El niño está atrás Ok, ok, ok Vamos, desaparece Desaparece Vete de ahí Vete de ahí Está dentro de la caldera Está el payaso ahí Vale, hasta ahora está todo bien Estamos bien, estamos bien 3 de la mañana Tranquilito Suavecito 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 Ok, el niño está acá Tengo tiempo de abrigarme Vale, el niño está frente a mí Es el único que me Que lo tengo cerca Vale, abriguémonos todos al 100% Y fijémonos dónde está el niño Ahí está el niño Se está acercando Y este de acá No está ni cerca De hecho, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí se está metiendo recién Ahí está el niño Frente a mí Vale Y aprovechemos de Abregarnos Uy, vamos por la 3AM 3AM Vamos, que se puede 3AM 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 Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Ahí está No me meto ahí El payaso está acá El niño dónde está ¿Dónde está este? Vale, desaparece 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 4AM Vamos, desaparece Desaparece, por favor Desaparece ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? El niño dónde está No, no voy a ignorar esos ojos No sé para qué son Ahí está Ok, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? No, no puedo entrar Ahí está el niño No puedo entrar Ok, ok Ahí está el niño No puedo entrar No puedo entrar No puedo entrar ¿Qué es eso? Es nuevo eso Ahora puedo entrar ¿Vieron eso? Es nuevo eso Había algo nuevo Había algo nuevo Había algo nuevo Había algo nuevo Vamos, no me puedo Subir hasta el 100% Ok, ok, ok Ahí está el niño Ah, no no, si tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo vamos hasta el 100%, vamos son las 4 AM 4 AM ahi va el niño, vale uy ok el niño esta aca ohhhh, esta mas rapido el niño ahora, esta mas rapido oh ok, aqui esta aqui esta, aqui esta, donde esta el niño, ahi viene un huevo ahi esta el niño, tranquilo, tranquilo ok, aqui a la derecha pum, y aqui a la izquierda, necesito dos fotos para este, necesito dos fotos, uno uno mas, uno mas oh nooo pero como pero como pero como ultimo intento maldición ultimo intento la pase eh nooo nooo no, esta debe ser la noche 2, no no, vete al carajo no, vete al carajo, no, vete al carajo la noche 1 ya esta, hasta ahi llego yo ya esta salos buenos, click aca, click aca para otro video te mando un abrazo psicologico, te quiero un montón suscríbete, dale un me gusta este video maldición, lo intenté unas 20 veces chao no 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 no